A mediados de 2021, Fuerzas Constructoras de la Dirección Nacional de Acuaguntos y de la Provincia, con el apoyo de otras entidades del territorio, comenzó la reparación de los conductos dañados. La entrada a la fase final de los trabajos ha provocado necesarias afectaciones a la distribución del propio líquido. Hasta las áreas de ejecución de los trabajos llegó la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido de Cienfuegos para chequear la marcha de la reparación. Allí indagó sobre el tiempo que requiere la conclusión de esta primera etapa, sobre las expectativas y las actuales afectaciones. El director de la empresa provincial de Acuaguntos en la provincia comentó. Las conexiones se están haciendo en orden, teniendo en cuenta la mayor población que tenga, la mayor importancia con el tema de ahora mismo que estamos acá en la termoeléctrica, porque la termoeléctrica no se puede caer sin agua. Entonces, son esas prioridades que estamos haciendo las conexiones. Vamos de aquí para allá, en fin, hasta que lleguemos a la última. ¿Y ese último para cuándo empieza ya? Esta semana, esta semana quedan todas terminadas. Ya hoy estamos en las principales, mañana seguiremos y en el transcurso de la semana la idea es, antes del viernes, o sea, el viernes, haber terminado todas las conexiones. Aún con las limitaciones de combustible y de otros recursos, los trabajos acometidos en Cienfuegos evidencian la voluntad política y gubernamental de resolver los problemas que aquejan a la población. Devolver el servicio de abasto de agua a las zonas afectadas constituye hoy una prioridad de las autoridades de la provincia. En próximos trabajos actualizaremos la información. Desde Cienfuegos Primitivos, González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.